La Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvo a José Juan N., quien probablemente perpetró un robo con violencia en agravio de una cuenta aviente, y que despojó del arma de cargo a un elemento de la policía estatal que intentó detenerlo al recibir el llamado de auxilio. Elementos de la Secretaría de Seguridad implantaron de inmediato el protocolo de búsqueda, y rastreó del vehículo en el cuyo el probable responsable, un Nissan Tipo Zuru, con cromática de taxi de la Ciudad de México. Fue la mañana del martes cuando una mujer fue víctima de asalto en las inmediaciones de un banco y el probable responsable, descrito como un hombre robusto, amagó al elemento de la corporación para arrebatarle su arma de cargo. Con la información aportada por las partes afectadas, fue posible rastrear la ruta del imputado, y su posterior aprehensión de quien ahora se sabe es Juan N., de 47 años de edad. El sujeto fue detenido momentos antes de ingresar a su domicilio, ubicado en la colonia Agua Azul de este municipio, a borde de la unidad de transporte público antes descrita. Acorde al protocolo, se efectuó una inspección preventiva a sus pertenencias. Al concluir, se localizó entre los asientos delanteros en el espacio del freno de manel arma AR-15, reportada como robada. De forma inmediata, se llevó a cabo la detención, y traslado del sujeto junto con el vehículo y el arma asegurada, a la agencia del ministerio público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.